Buenas tardes, en la foto de mi trabajo. Buenas tardes. Bueno, darme una gracia que damos a Raúl. Buenas tardes. 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 que tenía una moto tan pequeñas en aquellos años bueno, contarte que en esos tiempos yo no hacía videos en Youtube no había nada, había cámaras fotográficas que tenías que revelar el rollo, entonces no había cómo contar un viaje, ¿me entiendes? por ahí después me lanzo al año, haciendo historia al año 1997 o sea, perdón me lanzo después al año 1996 disculpa que estoy más o menos confundido con el tema de la fecha pero claro, después me lanzo al año 2015 tuve una moto, para que ustedes sepan una moto Yamaha el Tizer que es como la IBR que estuvo en Argentina la diferencia es que esa moto llegó a Chile como una moto custom, estilo chopper con una buena butaca en esos años, y era muy cómodo con esa moto, era del año 2010 la compré, la adquirí y pude hacer el viaje recorriendo toda la zona del sur de Chile ¿me entiendes? del centro sur hacia el sur por ahí recorrí con esa moto tuve la experiencia de recorrer mi país que fueron casi tres provincias no tenía cámaras, no tenía nada por ahí también tengo algunos registros después me compré una camarita que esta fue la primera cámara en esa moto la ponía en el casco pero no era youtuber no hacía videos entonces tuve buena experiencia viajaba como un lolo como un renegado como la serie que grababan en Estados Unidos en esa moto en camisa que se yo muerta que vieron entonces fue muy entretenida esa experiencia y era una moto muy cómoda y por ahí tuve alguna anécdota que te quería contar hice un viaje a Puerto Montt nos pilló la noche lo devolvimos acá a Río Buena al norte de Chile y me pasó un caso que eran aproximadamente las 22 horas y en una curva tuve un percance con esa moto salió disparada la cadena lo único que vi en ese momento fue un latigazo contra contra el cemento contra el asfalto y la moto vi que salió una chispa y fue la cadena y quedé sin transmisión y por aquel entonces en esa curva pasó un matrimonio de motociclista en una R3 Yamaha y claro nos hicieron cambios de luces que se yo se dieron la vuelta en Puerto Montt volvieron y nos prestaron asistencia entonces ahí uno se da cuenta que realmente existe la hermandad motera yo no andaba con herramienta con un kit de reparación con nada y esta pareja motociclista había lluvia en ese entonces era tiempo de invierno y recuerdo bien que ellos andaban trayendo alambre imagínate alambre alicate y alambre así que pudimos hacerla recuperamos la cadena la chaveta nunca la encontré y pudimos reparar la cadena llegué a las 5 y pico de la mañana a Puerto Montt cabreado con la moto tuve que comprar la cadena nueva entonces claro fueron algunas historias de aquellos entonces que estaban remontando en el año 97 y en el 2015 aprox son fechas claro después tuvimos una moto Max con mi pareja le regalé una moto en aquella oportunidad una Max 150 por ahí con esa moto estaba nueva estaba de lujo y por ahí tuve un accidente se nos cruzó un perro un día X y claro me corté los ligamentos cruzados estuve 4 meses desvarado recuperándome de esa lesión no pude bucear no pude hacer nada en casa inválido después con muleta me recuperé tuve una hermana que era doctora que me ayudó en el tema de la recuperación y claro volví al mundo del buceo ¿me entiende? para que la gente me conozca yo soy buzo profesional acá en Chile después me voy a la Patagonia no quise saber de motos jamás dije esto no es lo mío no me gusta así lo vi ¿me entiendes? un jugador a fútbol lo encontré que era de fasto y dije este tema del mundo de la moto no es para mí después del accidente que hay con una secuela psicológica dije no quiero saber más de motos me fui a la Patagonia chilena por ahí estuve trabajando laburando en el tema del mundo del buceo y empecé a ver allá mira para que tú sepas en la Patagonia corre un viento del carajo que son vientos de 120 kilómetros por hora sostenidos imagínate y rachas de viento hasta de 180 increíble fui a laburar para allá estuve en un hostel y por ahí estuve un mes cerrado en la Patagonia y empecé a ver videos en YouTube busqué unos videos de Charlie Sinigua él es español que está en México hoy en día y claro vi unos videos de él muy increíbles donde él muestra en sus videos el tema de del mundo de las motos que llevar en un viaje en moto ¿cómo contar un viaje en moto? ¿qué equipamiento tecnológico llevar en un viaje en moto? ¿cómo editar un video? fueron cuatro capítulos que me interesaron que me encantaron quedé enamorado de sus videos obviamente no de de Charlie Sinigua sino que de los videos para que no se me entiendan entonces fue muy chistoso ese tema empecé a ver sus videos y después me empecé a interiorizar en su canal de YouTube como fue un mes que tuve ahí parado en la Patagonia antes de ingresar al tema del trabajo del museo descargué todos sus videos en aquel entonces estoy hablando del año 2016 perdón del año 2018 el año 2018 precisamente haciendo referencia a la fecha empezó a descargar toda su vuelta al mundo en moto había recorrido muchos países Turquía que se yo bajó por África hizo Madagascar y por ahí hizo unos capítulos después por Estados Unidos Cuba eso era por lo menos lo que él había avanzado en su viaje en la vuelta al mundo en moto ya eran como 10 sagas que yo por ahí la tengo en mi computador y empecé a ver sus videos me encantó y dije si el español puede porque yo no ahora porque parte el nombre de Charlie en ruta hay una historia detrás muy muy oculta yo me llamo Carlos Papa Michail Charlie sin igual se llama Carlos García del Puerta y por ahí él menciona a Charlie Burman que es una una anécdota que le pasó a él que se fue Charlie Burman junto a Ewan McGregor que trabajó en la serie de Star Wars que era el Jedi de Anakin era un tipo muy famoso de Hollywood ¿me entiendes? y estos dos tipos se juntaron y recorrieron parte del mundo en moto y por ahí Charlie sin Ewan Carlos García del Puerta él cuenta su historia es muy entretenida y por ahí unos amigos le hicieron una anécdota y le hicieron un Facebook como decir Charlie sin Ewan Charlie sin Ewan McGregor porque el otro llevaba una productora que se yo con helicópteros vehículos que no se vienen y grababan el viaje entonces Charlie sin Ewan hace su viaje y parte recorriendo África y él claro con sus camaritas contando su viaje después más adelante él incorpora el tema de los drones ¿me entiendes? que es parte de su historia que yo seguí para mí él es un crack un mentor un genio como dicen en Argentina para mí bueno ya tengo muchas temas ese tipo es un tipo un crack que lo está haciendo bien y por ahí dije yo ¿por qué yo no puedo contar un viaje igual que él? ¿me entiendes? entonces claro después junté la plata de la Patagonia y quise por ahí también comprarme un terreno un sitio que se yo una finca con no sé cómo lo dicen allá en su país para hacer cabañas que se yo y claro me compré la Versys y a mi pareja le regaló una moto a la Veneni para que me acompañe en mis viajes y partí invirtiendo en el tema las camaritas ¿me entiendes? partí con estas camaritas chinas que se yo que dicen que graban en 4K en el fondo graban en Full HD 30 fotogramas por segundo después claro partí con otra cámara que esta ¿me entiendes? fueron mis primeras cámaras con las que partí tratando de editar le tenía el terror a las cámaras y todos los videos que hacía me miraba al espejo repetía una y mil veces mis videos que son muy fatales y cuando pase uno acá a mi canal voy a compartir esa experiencia después incorporé otra camarita que es la GoPro y esta fue una de las primeras que salieron que aún así la utilizo que es la 7 Silver y claro después va cambiando todo este mundo de la tecnología muy cambiante parto con la GoPro Hero 7 Black y claro después para no quedarme corto en el viaje compro las baterías adicionales y parto contando este viaje sigo viendo los videos de Cinewan en el español y por ahí ya después me compro este juguete que es el Mavic Air un drone ¿me entiendes? haciéndome estudios los videos por ahí hay unos videos muy fatales en mi canal cuando los traigo entonces es todo un tema un tema de inversión porque te va gustando ¿me entiendes? por ahí Charles Newell habla en sus videos que es un paterpanista que es como Peter Pan yo voy a cumplir 40 años hoy al día y claro me pasa eso mucho de que cuando yo era niño no sé si tuve infancia no lo sé sí también jugaba ahí a la playa con los amigos jugaba con caballitos de palo qué sé yo con las canicas era otro mundo en esos años estaba hablando que son 30 40 años tengo 40 años hace 25 años atrás 30 años atrás era un niño entonces era imaginable en esos años tener la tecnología como ha ido creciendo y el tema del mundo dron quiero recalcar este tema esta tecnología del mundo de los drones vino para quedarse y creo que es de gran apoyo a la humanidad así va a ser el tema de la robótica la informática son piezas fundamentales que hoy en día es lo que lo que vende si tu veas un comercial todo está grabado con drone las series las películas todo está grabado con drone las cámaras gopros las llevan hoy en día sigo por ahí también a willy fox que es un experto un youtuber muy famoso un willy fox que es español también y él hace muchos videos de drone por ahí lo sigo he conversado con muchos famosos ¿me entiendes? ese tema decidí seguir este plan seguir este viaje me he recorrido cuatro provincias de mi país en moto porque conozco todo Chile obviamente en barco y en auto pero ¿por qué no contar la historia en moto? ahí parte ese tema el proyecto de Charlin Ruta voy a contar ese viaje de mostrar Chile al mundo y cuento que está bueno compartir esa experiencia por ahí pronto en mi canal van a ver tutoriales de todos los productos que voy a ir mostrando durante esta entrevista y también dando tips para otros motoviajeros que se atrevan a hacer este tema creo que lo fundamental es que el tema de tener un sueño y creo que ese tema de tener un sueño hay que cumplirlo los sueños son para cumplirse nada es imposible ¿me entiendes? partí con motos pequeñas hoy en día tengo una buena moto y algún día quizás pretendo cambiar a otra cilindrada así que eso darte el pase ¿qué más me quiere preguntar? amiga bueno bueno creo que me has respondido ya casi todas las preguntas pero no genial Charly de verdad todo lo que nos has explicado desde cómo comenzaste la experiencia que tuviste en moto la primera vez cuando tuviste ese pequeño percance sabes que yo hubo un momento el primer viaje largo que hicimos con Raúl aquí en Ecuador en moto pues yo regresé con un dolor súper fuerte de la espalda que dije no o sea yo no voy a querer viajar en moto nunca más pero bueno poco a poco fue como que fuimos viendo que podías hacer cositas para que tú estés más cómodo entonces poníamos una almohadita luego también ya tuvimos un baúl atrás en donde yo me podía apoyar iba más cómoda entonces son esas cositas que tú vas viendo ¿no? de otros motoviajeros o vas viendo así en el YouTube como tú mismo lo estás haciendo con Charlie Cinewan igual sabes que yo a él lo conocí lo vi recién en el anterior año pero vi sus videos y sí o sea de verdad es súper chévere lo que él hace incluso en el video con el que iniciaba esta temporada él contaba su historia de que él al principio iba con una camarita así nomás y como no había drones pues él salía que se subía en un árbol para ahí poder registrar su pase por tal vía o cosas así y que incluso a veces se caía y todo por estar haciéndolo del video que había improvisado un cierto tipo de unos tubitos de unas cosas para poder poner ahí la cámara esas facilidades pues que ahora las tenemos ya que se ha abierto un mercado en esto de de los viajeros no es solo en los motoviajeros ahora vemos muchas personas que realizan este tipo de deportes que pueden ya que llevan sus camaritas que te la puedes poner en el casco hay accesorios que te pones en el pecho hay accesorios que te lo puedes poner en varias partes del cuerpo igual en la moto en la bicicleta igual cuando vas a nadar incluso para bucear porque hay algunos videos tuyos que se pueden ver en lo que tú grabas cuando estás buceando mientras estás trabajando entonces imagínate hace muchos años no teníamos esa posibilidad y ahora con la tecnología así como tú lo mencionaste pues podemos llevar estos registros a las personas que nos están viendo a nuestros amigos a nuestros familiares y también a nosotros mismos nos queda como recuerdo y qué bonito qué bonito debe ser volver a ver tu video y decir yo estuve ahí me pasó tal cosa me caí me hizo frío me llovió y bueno allá en la Patagonia me imagino que hasta te puede nevar no sé si alguna vez te ha pasado sí mira te cuento claro cuando veía los videos de Charlie claro me pasaba eso del español en cine me pasaba mucho que si veía su video de extremo y andaba en África y yo mientras tanto viendo su video me tocó trabajar la oportunidad de trabajar dos años consecutivos al lado del glaciar imagínate fue muy heavy esa situación porque claro cambiaba el viento y la marea y todo ese hielo que se cae por el tema del calentamiento global que es otro tema que después vamos a hablar pasa toda esta toda esta mística que se va va receliendo el glaciar y caen claro caen los témpanos por el tema del calentamiento y todo eso se acumula como en una bolsa y después se dispara me pasaba mucho que caían justo en el lugar de trabajo donde yo trabajaba como gusto que me tocó por ahí vivir esa experiencia de gocear por menos 8 grados es como que si la experiencia que sentía en mi cuerpo lo voy a manifestar era como que si te clavaran cochillas y agujas al mismo tiempo en toda la piel no aguantaba ni siquiera 20 minutos bajo el agua era un tema muy complicado es más te voy a contar la experiencia de buceo en la Patagonia se congelan las mangueras porque al buzo le llega el aire a través de una manguera y eso se congelaba y tú respirabas helado y los pulmones se te pueden desfigurar bajo el agua imagínate bajo presión y más encima los dos pulmones helados te puedes morir darte un blackout entonces claro algún tiempo máximo que podía bucear en 20 minutos fue un tema muy complicado el tema de la Patagonia lo veía en carne propia con todo su ahorro y el dinero que pude ganar en esos tiempos pude adquirir mi moto y cumplir mi sueño me entiendes tenía destinadas las platas para hacer otro proyecto que al final no se cumplió me entiendes al mundo del moto viajero como te digo y claro Charlie Siniguan es mi mentor te lo digo así sinceramente que por ahí pronto lo voy a tener en un live es que es como algo imposible dicen por ahí pero los sueños están para cumplirse así lo digo soy un loco aventurero que no solamente viaja en moto también viajo mucho en avión en barco también hago trekking cuento mucho mucha aventura y ahora se vienen miles de capítulos en mi canal voy a lanzar a la parrilla toda esa carne como dicen los amigos argentinos voy a lanzar toda la carne a la parrilla como dicen allá y diciéndolo en chileno voy a lanzar toda la parrilla voy a contar todos esos viajes del año 2019 de todo ese proyecto que se viene y por ahí ya voy a empezar a profesionalizar mi canal ¿me entiendes? porque por ahí partí con estos intercomunicadores porque claro cuando viajaba con mi pareja en moto eran puras señas ¿me entiendes? fue claro invertir el tema de los intercomunicadores SENA es ese ¿me entiendes? esto tiene un alcance de 1,5 kilómetros en millas creo que es como una milla aproximadamente son impermeables al agua autonomía ambos pilotos pueden escuchar sus músicas y te pueden intercomunicar con 4 pilotos a la vez ¿me entiendes? ya pasando a otro plano claro después hace poco adquirí la GoPro 8 que está la 9 que se yo pero me gustó la 8 porque le hacen las mismas baterías de la 7 entonces pueden comprar los mismos kits de batería para poder usar esta cámara tiene HyperX 2.0 anti rebote estabilizador de imagen que está bueno por ahí pronto bueno contarte que pronto voy a mostrar en mi canal hay un review de este drone el Mavic Air 2 que está muy bueno este lo adquirí hace poco fueron 1.500 dólares aprox acá en Chile es el precio de acá de Chile 1.500 dólares adquirí este drone que está muy bueno tiene las mismas capacidades que el Mavic Air Pro o el Fator que se yo ¿me entiendes? tiene buenas capacidades de vuelo y todo el tema 34 minutos y hace poco me faltaba algo que quería que ahora se los voy a compartir que es el tema de disculpa el tema del intercomunicador escena y ese Evo este viene ya con camarita integrada graba en 4K en 2.7 en Full HD 7.20 y ya voy a poder relatar el viaje que eso yo creo que es lo que todo motor viajero necesita porque por ahí también hago un alto está la 7 la 7 Black y la 8 que mostré que hay un cable que va al intercomunicador con este ¿me entiendes? este intercomunicador y va un cable que se conecta a este entonces el cable claro es más barato me costaba atrás acá en Chile 150 dólares pero preferí gastarme 500 dólares disculpa gastarme 500 dólares de una vez e invertir en algo ya pronto ¿me entiendes? en escena y ese que es el mismo intercom que usa Charlie Sinigual y que usa Soy Tribu el español que está en Colombia haciendo su viaje entonces ya voy a poder relatar mis viajes y poner un poco más de mesticismo ser más cómplice y contar lo que está pasando adentro del casco porque creo que esa parte es muy buena muy buena esa situación y creo que a todos nos emociona ver un video de un motor viajero que va sufriendo en un merengenal en un barreal que se yo cruzando el río y sufriendo y contando esas experiencias creo que eso es la conexión que todos queremos ver en un video entonces pronto se ven ese tipo de video pues ya con la tecnología que te mostré así que eso sí es que es tal cual como tú lo dices Charlie no bueno ya de por sí hay mucha gente que nos dicen pues que somos locos avesados que algunos también nos ven como personas muy valientes porque no cualquiera se arriesga a viajar en moto y con la lluvia el frío o el sol muy fuerte como por ejemplo yo te puedo comentar que acá en Ecuador hay lugares donde sí el sol te pega muy muy fuerte y cuando vas en ruta imagínate te mueres del calor en la plena costa no tenemos fríos tan extremos como los que ustedes tienen allá en Chile pero lo tuyo sí es a otro nivel o sea si a nosotros nos llaman locos pues imagínate pues rutear por la Patagonia pero sabes que yo sí lo haría porque he visto unos paisajes hermosos y hablando sobre eso yo sé que tú fuiste a las torres de Paine y se ve hermoso ese lugar me gustaría que me contaras cómo fuiste allá si fuiste en la moto cómo fue toda esa travesía mira quería contarte que esa experiencia no la hice en moto fui viendo los videos de CineWare creo que fue una de mis primeras aventurillas ya con cámaras GoPro porque fui con dos cámaras fui con la GoPro lo que pasa es que allá existe el tema de la franquicia tributaria zona franca no sé compré esta cámara y luego tuve la oportunidad de comprarme esta cámara entonces iba con dos cámaras y por ahí ya pronto en mi canal voy a contar ese viaje por ahí hice unos videos muy cortos muy breves creo que fueron mis primeras experiencias bueno contarte que también me había comprado la moto pero por temas laborales no quise viajar en moto porque son bastantes kilómetros de viaje entonces no estaban mis planes ser youtuber no estaban mis planes contar un viaje en moto y hice trekking y lo conté como viaje de trekking lo voy a publicar en mi canal muy pronto y claro esa experiencia fue fantástica te cuento que dentro de todo mi viaje creo que ha sido la mejor y lo hice en bus pagué 15 dólares americanos que son 10 mil pesos chilenos pesos argentinos no lo sé y el tema es que llegué a la torre hice el trekking eran 5 horas 45 el tiempo calculado la estadística eran 5 horas casi 6 horas de trekking de ida y 6 horas de trekking de vuelta y con un amigo también buzo en aquel entonces hicimos el viaje y nos demoramos 2 horas 55 imagínate una locura 2 horas 55 un tiempo récord sin parar porque el camino paraban en estaciones en refugio a tomarse la merienda la colación que se dio y nosotros no fuimos a capela así como Dios nos mandó al mundo sin bastones de trekking ni siquiera preparados yo iba con las cámaras grabando el viaje y nos fuimos a la aventura nos demoramos 2 horas 50 eso sí que de vuelta nos demoramos casi 4 horas porque estábamos reventados descansados imagínate y para mí esa experiencia fue inolvidable creo que conservo por ahí un bastón que no lo tengo acá un bastón que es un tallado como le dicen por ahí como la película de Gandalf del Señor de un Anillo el tallado de Gandalf y el bastón que es místico que por ahí lo tengo en la otra pieza al lado y claro me pasó que gracias a ese bastón puede regresar de vuelta porque no sentía las piernas las tenía calambradas de cansancio y la experiencia fue inolvidable fue como llegar a la prehistoria es como que tú llegas a otro planeta o qué sé yo llegas a ese lugar y ves esas tremendas rocas esas cosas las construías y te pasas rollo ¿me entiendes? porque dicen estuvieron por ahí los alien qué sé yo formando esas piedras con láser qué sé yo o lo construyeron los indígenas de aquella época te preguntas un millón de cosas es una cosa increíble o sea se te escapa de la cabeza y te das cuenta y aparte dentro del viaje por ahí voy a mostrar esos videos enfocaba con la cámara hacia abajo y eran kilómetros y kilómetros de distancia y la gente que iba a ese trekking se veían diminutas como hormigas y por ahí nace un sentido muy común que quiero compartir con el público que te das cuenta que no somos nada somos seres tan insignificantes dentro de un lugar que son trescientos y pico hectáreas de terreno y somos tan pequeños y a veces nos amargamos nos peleamos no hacemos problemas porque no tengo dinero porque me falta esto porque me falta lo otro y la gente hoy en día es materialista no es feliz y ahí te das cuenta el sentido de la vida somos tan pequeños y tenemos un hermoso planeta lugares preciosos que visitar y conquistar y creo que por ahí parte esa pasión del tema de los viajes ¿me entiendes? fue creo que una de las mejores experiencias apoyado de lo que dije de Charles Newell ya me había comprado la moto no la había usado la tenía acá guardada en casa esperándome entonces parte todo ese tema y creo que eso animo a la gente que no solamente quizás no sea motoviajero hay gente que anda en cleta en bicicleta recorriendo el mundo gente que anda en un vehículo pequeño en familia recorriendo el mundo en una motorhome en lo que sea invito a la gente que eso que por ahí se compre hay teléfonos muy modernos con el que estoy hablando es el S20 por ahí tengo otros teléfonos anteriores camaritas pequeñas chinas gopro lo que sea invito a la gente que comparta eso es el tema de los viajes porque todo eso sirve todo sirve como registro sea en facebook en youtube en la red social que sea es un registro y a la vez es un indicio que esa persona es apasionada por los viajes ¿me entiendes? más allá del tema del motociclismo y está bueno ha sido mucha gente que hace ecoturismo hace trekking hace escalada qué sé yo tema de drones de buceo creo que he formado una buena comunidad así como como tú Soledad mi comunidad que tengo somos ya 2300 es muy fuerte he hablado con casi todos mis seguidores y eso está bien hablar con la gente encuentro que está bueno que este tema del mundo de las redes sociales llegue a todos que esa persona que viene de ecuador o que viene de argentina que se yo de alaska que vea mi video y que le sirva como referencia para llegar a ese lugar encuentro que está bien eso por ahí también hay gente insensata como lo hablamos por ahí en interno que hay gente que te sigue y que después no te sigue y que te sigue y que no te sigue esa gente insegura y no hay que darle bola no hay que que se vaya y punto y listo después volverá como dice el chavo del 8 de México vuelve el perro arrepentido con la cola entre las piernas y es así es así no hay que calentarse la cabeza con esa gente no para qué un like menos que se yo no lo vieron menos el video que se yo da lo mismo es un tema todo este tema en las redes sociales es un tema muy complicado hoy en día es un tema de logaritmo así lo veo hecho un estudio muy profundo por ahí te puedo decir cómo llegar al éxito esta era la respuesta quizás que querías preguntarme soy una cuenta pequeña muy popular y por ahí sigo siempre un patrón el tema de los hashtags sigo un patrón un patrón siempre desde que partí el mismo patrón con el mismo hashtag si te das cuenta y por ahí el tema de los hashtags alguien los creó alguien fue el autor de esa historia y por ahí tú colocas el hashtag y automáticamente el sistema te envía ese hashtag y la gente que sigue ese hashtag o pones ese hashtag tú apareces como historia reciente o historia destacada ¿me entiendes? esto es un tema de logaritmo es una matemática la vida es una matemática el mundo de los viajes también para mí es una matemática porque cuando tú viajas tienes que calcular vas voy a ir de Alaska a Ushuaia ¿cuántos kilómetros son? ida y vuelta y por ahí te detrás del viaje entonces tienes que calcular el combustible desde que partiste hasta allá ida y vuelta y por ahí tener un 25% porque te vas a desviar de la ruta tienes que tener un margen y la vida es una matemática el mundo de los viajes también así lo digo con esas palabras claro y es tal cual como tú dices ¿no? pues retomando así un poquito de lo que nos cuentas pues si es bonito registrar tu viaje y que otras personas lo vean que sirvan como referencia así como tú nos dices ¿no? porque por ejemplo nosotros somos viajeros aquí en Ecuador pero tenemos ese sueño de recorrer Sudamérica yo a lo menos he visto fotos hermosas de Chile y digo pero ¿y por dónde me voy? ¿qué debo conocer? ¿cómo llego? y muchas cosas muchas preguntas que aparecen en el camino ¿no? pero como hay por ejemplo aquí tenemos a nuestro amigo Charlie en ruta podemos ver sus videos podemos ver sus fotitos en las redes y todo porque esa facilidad nos da ahora la tecnología y como bien nos dice Charlie pues él está abierto a hablar con la gente a comentarles sobre los viajes sobre la ruta qué hacer qué no hacer y más que todo porque ya te vas convirtiendo en un embajador de tu país entonces qué bonito que nos des consejos nos des tips y que nos digas también no te olvides de conocer tal lugar o de comer tal cosita y entonces entrando en ese tema Charlie ¿qué tenemos que conocer de Chile? ¿qué nos espera allá? ¿qué nos recomiendas? Sí, mira Chile es un país muy largo en realidad que cruza África en forma horizontal cruza Europa es un país demasiado grande y me atrevo a decir que es un paraíso inigualable a nivel mundial porque tenemos desierto el desierto más árido del mundo que por ahí la NASA la NASA imagínate ha hecho pruebas con robots que ya están hace años hace 10 años atrás están en Marte entonces tenemos un país muy científico muy místico que parte del norte de Atacama y vamos bajando y va cambiando todo el relieve el ecosistema los paisajes van evolucionando tenemos el centro sur de Chile por ahí el área de Villarrica Pocón y después todo se vuelve verde ¿me entiendes? vamos bajando es un Chile insular con mucha isla mucho mar mucha cosa y llegamos hasta la Patagonia ¿me entiendes? yo conozco hasta la Antártida en barco porque fui marido y una gastronomía muy variada que no se encuentra en ningún país porque si claro yo hablo con un venezolano habla mucho de las arepas que se yo y en un voy a México habla mucho de los tacos de los chiles acá en Chile se encuentra una gastronomía pero extrema de norte a sur cada provincia o cada región de Chile tiene una una costumbre una cultura una gastronomía distinta ¿me entiendes? entonces es un Chile como muy muy largo y yo creo que claro pasa mucho que los magallánicos o los patagónicos del sur del extremo sur de Chile no tienen la misma cultura que los de Arica entonces es un país que hay que visitar porque es como un paraíso unido de norte a sur que son creo que son como 6.000 y pico kilómetros de distancia desde el norte hasta el sur de Chile hasta la Antártida chilena y por ahí también tenemos anclado la isla de Pascua que es Rapanui que tenemos otra cultura totalmente distinta a la de acá del continente ¿me entiendes? entonces creo que es un país que hay un amigo unos amigos colombianos que le mando un saludo que por ahí lo voy a compartir después al vivo Rolombia Travel es un matrimonio de jóvenes son como los 15 años que vinieron de Colombia y están acá se quedaron atrapados acá en la Patagonia por el tema de la pandemia y ayer los visité y les pregunté cómo están si necesitan dinero ayuda lo que sea siempre estoy con ellos hablando y ellos están trabajando en el sector La Junta que es el área de Aysén la región de Aysén de acá de Chile antes de la Patagonia y hicieron su viaje tienen su canal de YouTube y están felices estando en Chile ya han estado con muchas familias ya tienen un trabajo ¿me entiendes? están temporalmente atrapados por el tema de la pandemia y ellos están cagados de la risa felices acá en Chile recorriendo la Patagonia ¿me entiendes? encuentro que ese tema del mundo de los viajes es una locura es como que no sé el día de mañana yo estoy contigo tu marido recorriendo Ecuador o quizás estoy en Alaska ¿me entiendes? me quedo atrapado más por la pandemia hay una guerra mundial no lo sé quedaron atrapados en un lugar creo que nosotros los que somos viajeros tenemos el tema de la aventura por ahí Charlie sin Iwan creo que por ahí es nómada nómada ya es otro tema dejar todo mandar todo al carajo y me voy de viaje a la vuelta al mundo creo que hay que ser muy valiente para ser motoviajeros creo que la gente por ahí como tú dijiste en alguna oportunidad cree que nosotros en los motocicletes estamos locos sí estamos locos locos de aventura locos de pasión locos de la pasión del equilibrio andar en dos ruedas y mantener el equilibrio ¿me entiendes? a veces te caes te paras pasa frío lluvia vas en la ruta te llegan las luces de noche del auto que viene de frente respira olor a hierba a mar a mierda de vaca ten polvas enteros ten mojas entra el frío qué sé yo el hambre son muchas cosas todas esas cosas que tú vas viviendo las vas viviendo tú adentro del casco encuentro que está bueno como te dije con todo el tema tecnológico con estar contarlo en el viaje encuentro que es increíble sí creo en Dios y el tema de la tecnología sí por ahí hay algo medio raro que no quiero entrar en ese tema para no desviar la conversa del tema de la moto pero sí hay por ahí hay una ayuda por ahí externa por el tema de la tecnología la tecnología siempre ha estado que se está dando paso a paso es otro tema pero está bueno tener todos estos artilugios para poder contar esos viajes encuentro que está muy bueno claro es que es tal cual es tal cual como hemos venido hablando durante este en vivo ahora nosotros pues tenemos esa afición ese gusto por compartir con el resto nuestras experiencias para mostrarle al mundo lo que puedes conocer también aquí en Latinoamérica y cómo no también tú ver lo que puedes conocer en África en Asia en Europa así como los youtubers que están haciendo pues eso allá en este momento pero Charlie tú nos dices que Chile es muy variado para conocer en todo sentido ¿qué me cuentas sobre la gastronomía? ¿qué me recomiendas que de ley tengo que comerme allá? Sí, mira lo que pasa que acá en Chile tenemos el Océano Pacífico imagínate tenemos 200 millas desde la costa chilena hacia el Océano Pacífico Chile tiene un reguardo o por ley internacional tiene 200 millas de zona económica exclusiva que son de Chile después claro existen los mares de tránsito internacionales por donde pasan los buques de guerra mercantes qué sé yo y claro sí una de las cosas que creo que el deleite de Chile más allá del charquican que es carne de caballo qué sé yo mezclado con patatas y otros otros vegetales que el plato de tínco chileno pero sí creo que una de las cosas que vas a encontrar a lo largo de todo Chile es el tema de los mariscos y los pescados que por ahí los españoles lo voy a decir así los españoles arrasaron acá en Chile con el tema de la pesca ¿entiendes? concesionaron todos los mares qué sé yo con las familias adineradas acá de políticos de Chile pero sí aún quedan peces y quedan mariscos creo que una de las cosas que tienes que probar es el tema del deleite el marcar que tenemos aquí el tema del pescado y los mariscos creo que lo vas a encontrar a lo largo de todo el litoral de todas maneras qué delicioso sabes que igual bueno aquí en Ecuador también puedes degustar de los mariscos de los pescados es muy hermosa perdón es muy deliciosa la comida de aquí de la costa ecuatoriana y pues si me dices que allá también lo puedo hacer pues no se diga yo ya estoy armando mis maletitas ya nos vamos en la moto para allá sería genial no se ve hermoso de verdad que yo he visto algunas fotografías de Chile y sí lo que tú hablabas no que tú comienzas con el con el desierto y es verdad yo también sabes que vi un documental donde decía que los los astronautas de la NASA y su equipo habían ido allá a este desierto para investigar sobre la tierra y el ambiente porque dicen que es muy parecido a Marte incluso habían encontrado unas líneas parecidas a las de Nazca y que dicen que estas 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 líneas son más misteriosas que las de Nazca y han pasado cosas ahí no también de avistamientos de ovnis y cosas así tienen sus historias y como tú me dices ya luego se va transformando el paisaje ves los bosques el verde y vas conociendo de la cultura y también te también te cuentan no sobre las tribus que han vivido en este lugar y wow de verdad que te sorprendes muchísimo y pasar todos esos paisajes que majestuoso de verdad que hermoso Charlie de verdad que hay que seguir el viaje hay que continuar hay que registrarlo para ver todas esas maravillas porque el mundo es inmenso por algo tenemos que recorrerlo tenemos que salir y pues a todos nuestros amigos que nos están viendo ya saben que no tenemos que quedarnos aquí no tenemos que salir a la esquina tampoco tenemos que irnos lejos ¿sí o qué Charlie? ¿qué nos recomiendas tú? Sí mira sabemos todos no quiero tocar me carga tocar el tema de la pandemia pero sí creo que en algún momento en algún momento por ejemplo te doy el caso de Chile dejemos al lado la noticia los noticieros hablemos de motos de viajes y creo que en algún momento va a partir del tema del mundo de los viajes ya hemos estado casi dos años castigados con este tema que nos afectó a todo el mundo porque no es ajeno por ahí contarte de novedades novedades de mi país acá en Chile el 85% de la población ya está vacunada yo no me he vacunado pero ya el próximo mes me vacuno ¿me entiendes? con la Pfizer con la vacuna después me pongo la segunda 12 porque creo que en algún momento va a ser una política internacional esto se va a frenar las autoridades van a tomar conciencia que ya la gente está muy estresada porque las estadísticas acá en Chile en algún momento fueron tres de cada cuatro chilenos están estresados por el tema del encierro que es lógico ¿me entiendes? entonces claro pasa eso que acá en Chile ya el 85% de la población está vacunada por ahí yo también me tengo que vacunar que somos como los rezagados los últimos y creo que por ahí en algún momento va a pasar esto yo creo que le doy meses no soy brujo pero le doy meses de aquí a fin de año va a pasar algo algo muy extravagante que las políticas internacionales en el tema del mundo de los países aledaños vecinos van a abrir la frontera en algún momento y todos vamos a poder viajar creo que el requisito básico aparte del pasaporte como qué sé yo como ecuatoriano estadounidense peruano de la nación vas a tener que tener obligatoriamente ese pasaporte sanitario que es el tema de las vacunas ¿me entiendes? entonces creo que por ahí va el tema creo que el tema vamos al tema más más para atrás creo que todo es un negocio pero bueno veámoslo de la parte de viajes viajes sí va a ser un requisito el tema del mundo de los viajes tener el tema del pasaporte sanitario estar vacunado con las vacunas qué sé yo creo que por ahí parte del tema así que eso generar conciencia yo no quería vacunarme pero lamentablemente lo que están diciendo y este mundo se gobierna por un orden social muy macabro queramos o no es así y eso invitar a la gente que conozcan su país su comuna su provincia su región partamos de cero por ahí también estoy haciendo el pequeño envejecido recorriendo lugares que están en mi propio rincón de acá de Chile cerquita encuentro que está bueno que la gente empiece a hacer su viaje en moto en bicicleta qué sé yo a recorrer esa parte de su región de su sector que no conocía yo he conocido lugares magníficos dentro de acá a 20 kilómetros imagínate y el mundo es muy grande sí de todas maneras uno como motor viajero no tiene que demostrarle a nadie a nadie nada para nada creo que decir voy a ir a África como yo lo he dicho o voy a ir a Alaska está de más creo que uno tiene que ser feliz con lo poco y lo que le da la vida de conocer hacer su propio viaje contar su propia historia encuentro que hay que ser feliz con eso con poco y tan poco conformista también aspirar a más esto es como una tela de araña que uno va construyendo es lo que me pasa a mí en mi canal de YouTube que estoy construyendo una tela de araña en cada capítulo en cada video voy lanzando otros videos recomendando otros lugares que ya hice entonces es toda una tela de araña que hay mucha gente que también critica a las famosas que han recorrido el mundo que se yo y tienen la fama porque las ha costado a partir de cero con cero apoyo financiándose con sus propios pesos sus ahorros de su vida es lo que me pasa a mí creo que esto es el tema de chale en ruta acá en Chile odiado por muchos querido por pocos el extranjero creo que en algún momento va a reventar es como una una mina vieja que se yo que está con dinamita que en algún momento se prende un fósforo y explota esto va a explotar y no es por creerme el cuento y no es por hacerme el ingrediente porque así va a ser ¿me entiendes? hoy en día estoy hablando con todo con Soy Trigo con Cinewell con Rico Nico Radmaffay que está en África con Alicia Zornosa Vuelta al Mundo en Moto que se yo Diego Panamérica que es un compatriota acá de Sudamérica estoy hablando con Maja en Moto con todos esos famosillos me están tomando en cuenta hoy te voy a contar una noticia hoy me contactó Luis Andavor que es de Chile que ha recorrido todo el mundo en bicicleta anda en bicicleta ojo no es un motor viajero es como un un ciclis que anda recorriendo el mundo por ahí vio mis videos en Youtube le llamó la atención porque hay lugares que él no conocía yo lo sigo él no me sigue pero hoy día me pidió mi teléfono mi whatsapp personal y ya quiere está contando atacarla va a grabar va a rodar su proyecto ahora entre digamos que agosto hasta octubre y ya en el verano del dos mil dos mil veintidós en el febrero quiere rodar con finidos que ponga los drones a volar que se yo que buceamos juntos y recorramos parte de acá del sur de Chile imagínate último famoso la TV chilena y está bueno viste de a poco se está corriendo esto esta red que estoy armando y está bueno invito a toda la gente que no se frustre que no se frustre porque le escriban un comentario si alguien te cree te escribe un comentario en contra siempre bloquealo elimina el comentario y se acabó hay que ser feliz con lo que uno hace mientras a ti te guste tu viaje mientras a ti te guste tu historia y ya y por ahí una persona le dio un like está bien no hay que frustrarse hay que ser feliz con lo que uno tiene con lo que uno cuenta con su historia y es el mensaje para toda la gente que no se frustre porque siempre va a existir la envidia va a haber gente que te va a querer echar abajo y no hay que darle cabida bloqueado eliminado que se dio que hay que ser feliz uno si uno es feliz el resto al carajo así de siempre y si hay gente que te apoya y te gusta como tú que me apoyas y los que están ahí en la pantalla está bien eso está bueno así que hay que pensar positivo ese es como otro mensaje pensar positivo y no frustrarse por pequeñas cosas hay gente que tiene menos recursos que pasa hambre que se yo y está peor que uno sí y sabes que tomo tus palabras charlie a nosotros también pues hemos adquirido este sueño de recorrer el mundo en moto y mostrar también al mundo ecuador porque es un país que casi pues solo quieren conocer ciertos lugares pero hay otros lugares que también son muy bonitos y que también pueden ser muy turísticos y también pues no sé si tal vez te has dado cuenta no hay muchos ecuatorianos viajando en moto entonces queremos hacerlo y queremos motivar a la gente a que recorra el mundo y ecuador también que lo conozcan que es muy bello es tan pequeñito que lo puedes conocer tan rápido y puedes de un momento al otro te vas a la amazonía te vas a la sierra te vas a la costa conoces gente linda aquí en ecuador también somos muy amables igual charlie te esperamos con los brazos abiertos aquí que cuentes también tu historia de cómo te fue cómo fueron esas rutas ecuatorianas qué tal qué te pasó te caíste te ayudaron por ahí alguna palabra no entendiste de aquí o algo no te entendieron porque claro de lugar a lugar varía mucho el acento la gente y todo y siempre es una nueva aventura de verdad que yo te agradezco muchísimo por esta entrevista por este espacio nos has contado súper detallado todo sobre ti sobre tu canal tus redes sociales a todas las personas que nos están viendo aquí están lo pueden buscar como charlie en ruta tiene videos geniales una buena producción ya saben con todo lo que utiliza charlie sus cámaras el drone pueden buscarlo e igual de todas maneras se pueden contactar con él si alguna duda les ha quedado si están planeando viajar para chile ya saben que él habla con todo con toda la gente y siempre está dispuesto a ayudar una vez más charlie te agradezco bastantísimo por aceptar esta entrevista que lindo compartir contigo tu experiencia y sentimos lo mismo un sueño hay que cumplirlo hay que vivirlo y hay que registrarlo también ahora gracias charlie no sé si quieres enviar un saludito a alguien y mandar un saludo a toda la gente de ecuador y darle las gracias a ustedes que son para mí bueno yo los sigo ustedes son mis referentes hasta allá que por ahí pronto me voy a rodar a ecuador y por ahí compartir aventuras y rutas con todos hacer un buen fuego un buen asado que se yo cazar un pez en nuestra comida y contar ese viaje que estaría muy fabuloso y también a todos los que quieran por ahí hablarme por interno lo pueden hacer a través de mis redes sociales instagram arroba charlie en ruta youtube charlie en ruta así de siempre así que pueden contar conmigo para los consejos tips y todo lo que quieran y por ahí siempre vamos a estar entregando un consejo un tips y una ayuda amiga de este motoviaje así es mis amigos ya saben ahora ya lo conocen explore lo trajo para ustedes charlie en ruta gracias por estar aquí gracias a todos los que se conectaron que lindo poder compartir estos espacios y nos vemos en una próxima adiós chao charlie muchas gracias chao charlie chao charlie chao charlie chao charlie